Para borrarle la identidad a un citófono, esto es de Shapten, el modelo GT1D, cierto, uno entra a la central, ajuste avanzados, modo programación, código, alterisco, 1, 2, 3, 4, reingresa alterisco, 1, 2, 3, 4, y vamos a programando, programando, y esa lucecita tiene que dejar de titilar, no hay que descolgar nadie, ahí está totalmente, está conectado, pero no hay que levantar ni el manófono en la central, ni el manófono en el citófono, entonces, para borrarle la identidad, para dejarlo cero, apretamos la llave y campanita, son como 10 segundos, simultáneamente, hasta que suene un bip, sonado el bip, ahí sonó, indica que el citófono está sin programa, y le pueden dar el número que ustedes quieran, y aquí salimos, programando nuevamente, conectado, ahí empieza a pestañear la lucecita, hasta que deje de pestañear, levantamos acá, y ahí estamos en comunicación, y vamos a ponerle, en este caso, 6, 2, 1, y ahí apretamos, apretamos una vez más, y nos da los bip que programamos, luego colgamos, salimos, 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 ahí está listo, entonces, si yo digito aquí, 6, 2, 1, y genero la llamada, me suena el citófono, ahí va, porque, si llamo desde el citófono, a la conserjería, apretó solamente la campanita, y ahí me acusa, 6, 2, 1, eso es todo, espero que sirva, 6, 2, 1,